¿Ya te sientes bien? Así es, Krilin. Gracias a ustedes, mis heridas han sanado completamente. Peleaste muy bien, Gohan. Ahora puedes dejar todo en mis manos. ¿Qué dices? Dejarlo en tus manos. ¿Estás loco? ¿Piensas acabar con esa bestia sin nuestra ayuda? ¡Así es! ¿Qué haces, papá? ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo. ¡Krillin, no! ¡No, Krilin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Gokur! ¡Eres un maldito! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.